¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más. Bueno, pues el día de hoy les traigo un videíto, chicas, sobre la tienda de Yagüe. Ahí la pueden ver. Y bueno, me vine, chicas, a grabarles porque... ¡Ay, traigo aquí de la vía al rojo! Porque me dijeron, chicas, que les había llegado mercancía nueva y aparte, sobre todo para mayoristas, porque llegaron lotes nuevos que van a estar en oferta, pero que son lotes únicos, o sea, son únicos modelos. No se van a como volver a repetir, o sea, que si te gusta algo, pídelo. Recuerden que ellos tienen redes sociales, que tienen también el catálogo en línea y que hacen envíos. Y aparte, tienen descuentos. A partir de $7,000 pesos, si compras de $7,000 pesos hacia arriba, te hacen el 35% de descuento. Envíos gratis y también hacen envíos a Estados Unidos y Canadá. Entonces, chicas, pues aprovechen, aprovechen esta oportunidad. Les digo, lo que les voy a mostrar sobre las cosas que están en oferta son lotes únicos, así que, pues si te gusta, tienes que pedirlo porque no va como volver a regresar. Si me explico, como que no hay mismos modelos. Y sobre todo porque a Yahweh le está cambiando siempre la mercancía, les están llegando nuevos modelos siempre. Entonces, es difícil que a lo mejor un artículo que te mostré en el video pasado, pues lo puedas conseguir ahorita, así como porque, pues van cambiando, van cambiando y se van renovando mis amigos de Yahweh. Recuerden que ellos tienen varias sucursales, pero en la que les voy a mostrar el día de hoy, está en un calle Guatemala 67, esquina Correo Mayor. El local es el número 20, es el número 20, pero ya la ubican muy bien porque, pues ya varias han venido por acá. Y les voy a ir mostrando un poquito de lo que tienen y ya ahorita que nos expliquen más sobre los artículos. Bueno, hermosas, ya estuve echando un vistazo y veo que les han llegado cosas súper lindas, súper bonitas, que están muy de temporada, muy en tendencia, como por ejemplo este collar, vean. Miren, este collar contiene lo que son los aretitos y en la parte del collar trae también las letras LOVE, forman la palabra LOVE, ahí está abajo, y trae los aretes que también están súper bonitos. Por ejemplo, como este que es un collar de tres, de tres tamaños, es un collarcito de tres tamaños, como pueden ver, ahorita esto está mucho, mucho en tendencia, o lo puedes poner largo, o lo puedes hacer así de tres diferentes tamaños. Y este está en 49 pesitos únicamente. Es material que no se te va a poner feo, no se te va a hacer feo y te va a durar muchísimo. Este, la verdad a mí me gusta mucho comprar en esta tienda porque mis accesorios me duran mucho. Por aquí les llegaron estos que también están bien lindos, son de búho, vean. Son de búho, pero el que me gustó y que sé que a ustedes también les va a gustar es este, vean qué bonito está, miren. Es un collar largo, pero en la punta trae un tipo seguro, como la figura de un seguro con brillantes, ya ven, bueno, no brillantes, piedras. Y aquí trae una mano, que por ejemplo esta trae un cigarro, creo que todas, ah, sí, todas traen el cigarro, vean. Miren. Pero está súper lindo, es largo, pero lo puedes también como hacer de varios tamaños, y me gustó muchísimo también este. Este otro está precioso, lo voy a bajar para que lo puedan ver bien. Este está precioso, vean, está súper lindo. Estos collares, chicas, tienen un precio más caro, pero aquí ellos los dan más económicos, y vienen etiquetados para que tú los puedas vender más caros, vean. Vean, trae en la parte de aquí en medio, es que no lo alcanzan a ver. Miren, en la parte de aquí en medio trae estas piedritas que brillan, y la de en medio es color rosita, y en la punta tiene como un detallito. Está súper lindo. Te pones este y te pones otro más cortito, y ya lo haces de dos piezas. Está este, chicas, que también está bien bonito. Este viene así en tono, en color. Este dice que su precio es de 79 pesos, pero ellos no los dan en 79 pesos. Ellos los dan mucho más económicos. Y vean, tienen este que es un avioncito, chicas, también está súper, súper bonito. Y por aquí abajo vemos unos con unos dijes más pequeñitos, como este de labios, y trae sus aretes en forma de rosa, ahí se ve. La manzana mordida, este que dice, creo que esto significa besos, besos. Es como para amigas, mejores amigas, porque viene así los dos pegados. Le das una a tu mejor amiga y una a tú. Esta que es una cámara, vean qué bonita está esta cámara. Este que es como un copo de nieve, que ahorita ya viene lo invernal, chicas, está muy ad hoc. Y también está, por ejemplo, como este, que trae un collar largo, que brilla. Y este que es más cortito, y te quedan en las dos orillas. Este también está súper padre. Este de la zapatilla, miren, de la zapatilla también está súper lindo. El que me gustó mucho, ay, déjenme lo acomodo. Es este, que vean qué bonito está. Este es de la marca B-Fashion. Es una marca, pues, bastante buena, que salen los artículos bastante buenos. Por ejemplo, este está en $99 pesos, pero este no lo dan ellos en $99 pesos. $150. ¿Este qué precio tiene? Este, chicas, ellos lo están dando en $20 pesos. Está así en tono plateado. Y tenemos por acá, donde está el dorado. Ay, es que vi este, pero en dorado, chicas, pero ya no lo, ya no lo encuentro. Bueno, también lo tienen en tono dorado. Por aquí lo estaba yo curiosando ahorita. Y ya no, aquí está, miren. Aquí está el tono dorado. Me gusta más el dorado, pero, pues, para ustedes hay gustos, hay gustos. Tenemos este, vean, que trae los aretes de diferente. Y un platanito. Este que dice ángel. Vean qué bonito está. Este que dice ángel. O este otro que también me gustó muchísimo, vean. Vean qué bonito está este. Viene como en dos tamaños diferentes. Es color plata. Pero vean qué bonito se ve. También está súper lindo. Está ese en plata y por acá también está en tono oro. Ese es el que está ahí. Este negrito que también está súper bonito, vean. Miren qué bonito está ese. Por aquí vemos otros de los que les mostré de la manita. Pero aquí atrás hay unos que traen unos lentecitos, miren. Son unos lentes que están súper, súper lindos. Vean unas papas de McDonald's. Están bien bonitos y son de la misma marca B-Fashion. Les digo que esta marca sale bastante, bastante buena. Aquí abajo hay shockers que brillan súper lindo. Vean, para algún evento, alguna fiesta. Algo súper bonito brilla bastante bien. Por aquí vemos estos corazoncitos que traen una piedrita en medio. En tono rosita. Esta que es un... ¿Cómo se llama este? Es papiroflexia, pero es una palomita en papiroflexia. Está hermosísima. Vean qué bonita está. Está súper linda. Está esta que trae como varios dijes. Unos tenis, un signo de hashtag. Y un diamantito que también está súper lindo. Y ahorita voy a preguntar los precios para que no se queden con la duda. Allá abajo vemos muchos modelos diferentes, chicas. Vean, aquí abajo está, por ejemplo, este que también está más largo. Miren, este es un corbatero, pero está súper, súper largo. Y les digo, te puedes poner este más largo y a lo mejor uno cortito. Y ya formas como si fueran dos. Vean este, está hermoso. Es una diademita de orejitas, pero la cadenita son bolitas. O está este helado, que es un helado y la cadenita la tiene tipo forma, le llaman cola de rata a ese tipo de cadenitas. Y por aquí vemos los que son los maxi collares, que también están súper, súper bonitos. Y de este lado, chicas, vemos las pulseras, las pulseras que son en los tres oros. Recuerden, aquí dice, pregunten por el envío sin costo a domicilio. También ellos tienen envío sin costo. Y les menciono otra vez la promoción. En la compra de $7,000 pesos hacia arriba, te hacen el 35% de descuento. Y envío gratis. Eso está súper bien. Ahí hay otros maxi collares. Vean, en la parte de arriba también hay otros maxi collares, que pueden ver por ahí. Y aquí abajo tienen otros modelos de maxi collares. Hay para todos los gustos, para todos los estilos. Por ejemplo, está este, que vean qué bonito se ve. Ese que parece una mariposa, también está súper lindo. Este otro, vean qué hermoso está. Esto es hilo, esto es piedra y esto es, el corazón es de metal. ¿Estos qué precio tienen? ¿Cuál es la edad? ¿Cómo esto? En $120. $120. ¿Y los de allá que estuve mostrando, estos chiquititos? Ah, mira, todo este te sale en $20 pesos o bien en $15 por docena. Todo lo que es la parte de aquí, en cartón y estos delgaditos. Ajá. Ya de aquí para arriba y la pared de este lado, te salen en $25 por docena. Ok. Les estaba yo platicando que los modelos siempre cambian y no, como que vuelven a llegar lo mismo, ¿verdad? No, sí. ¿Vienen por lotes? Ajá, siempre vienen por lotes. Ajá. Y la verdad, vienen en precios muy accesibles. Ajá. Sí, de cada producto. De cada collar es de hasta de $200 pesos, $100 pesos, miren, aquí que se los... $129 pesos y ellas los dan en $20 pesos. Y por docena, en $15, recuerden que también es la promoción en esto, también se les aplica la promoción de llévense en 5, paguen 4, nada más. Ah, ok. Aunque sean en ese bajo costo. Está súper bien, se llevan 5, chicas, y solo pagan 4, está bastante bien. Y bueno, aquí tienen unos más grandecitos, el precio también es variado, ¿verdad? De estos. Sí, de estos sí, también es variado. Hay unos como, por ejemplo, este, que está en $120. Ajá. O este estilo que me acaba de llegar en $50 pesos, es en un baño de rodeo. Ah, está muy bonito. Esto es rodeo y está súper lindo, chicas, y trae los aretes. Vean, trae los aretes. Ajá, esos ahorita llegaron ahí en promoción, también es un lote que no creo que nos van a durar mucho. Ajá, sí. Recuerden que cada lote que llega se acaba. Sí, por eso tienen que venir rápido si quieren encontrar como los mismos modelos, pero siempre les están llegando modelos diferentes. Y de este lado tenemos los aretitos. ¿Qué material es de los aretitos? Este es de oro laminado. Ok. Entonces, ya recuerden, ahorita ya no tarda en llegar la promoción en arete también de laminado. Ok. Entonces, se dan cuenta, hay veces que vienen a buscar modelos que ya no tenemos. Sí, por eso les digo, yo les puedo mostrar a lo mejor este modelo hoy, pero mañana ya no hay este modelo, llegan modelos nuevos. Entonces, por eso les recomiendo que vengan pues lo más pronto que puedan. Y ya llegaron otra vez las letras que tanto me pedían para que formen su nombre o algún apodo o lo que ustedes quieran. Y ahora están más bonitas, vean, ahora vienen tipo cadenita y trae el abecedario y el, este es cola de rata, le llaman cola de rata a ese tipo. Exactamente. Y recuerden que esta mercancía, pues es de lote. Hay veces que se acuerdan que la vez pasada traquimos las pulseras en estas letras, a hoy llegaron gargantillas. Estas, ¿qué precio tienen? 40 pesos. 40 pesos, vean, están súper bien. Y tienen precio atrás de 169 pesos, pero ellas únicamente lo dan en 40 pesos. Y también les llegaron estas de estrellitas, miren. Estas de estrellitas están más bonitas. Igual te puedes comprar dos y pues haces un juego, le pones estrellas con tu nombre a uno o estas, qué sé yo. Es que hay muchísimas, muchísimas opciones de utilizarlo, muchos modelos. Y en la parte de aquí arriba recuerden que también cuentan con lo que son anillos de diferentes tamaños, estilos, diferentes gustos, chicas. Pero les digo, no siempre, o sea, no siempre va a estar lo mismo, siempre los modelos están cambiando. Así que se tienen que venir a dar una vuelta. Estos son los que les acaban de llegar, vean. Esto es del lote que les digo que llegó y que está súper... En 50 pesos. En 50 pesos, pero vean qué bonitos están. Mira, este está súper lindo, están súper bonitos. Pero aprovechen ahorita, pueden hacer su compra también vía WhatsApp y hacen... O videollamada. O videollamada. Ah, ok. Recuerden que también tenemos la videollamada y que a partir de 7 mil pesos no se les cobra envío a Estados Unidos y Canadá. Ok. Vale, ahí también tenemos envíos para esa parte de... Qué padre, chicas. Estados Unidos y Canadá sin envío en la compra de 7 mil pesos para arriba. Pero está súper bien. Miren este otro, qué bonito está. Está súper lindo. Tienen las letras en blanco con la pedrería en colores. Aquí están, miren, aquí están otras. Este es otro modelo que también está súper bonito. Aprovechen, chicas. De verdad que Yagüe es una buena opción para emprender un negocio. Les dan muchísimas facilidades y los precios están súper, súper accesibles. Tienen esta, tienen esta. Vean. Este es otro modelo, pero aparte trae los aretes, ¿no? Ah, esta es de los nuevos que va a llegar junto con esta que está aquí, mira. Esa sí la puedes... Ay, qué bonita. Miren esta. De los nuevos accesorios que van a llegar y que vamos a subir a catálogo para todas las que gusten. Ajá. Recuerden que las letras también son en pedido, chicas, porque así como las exhibimos se acaban. Se acaban, sí. Y ya no hay letras. Sí, y trae los aretes, miren, aquí están los aretes. Y recuerden, ellas también tienen su catálogo en línea para que puedan checar todos los modelos que les están llegando. Y pues que pregunten precios, que pregunten todas las promociones que maneja Yagüe, porque la verdad vale muchísimo la pena. Y aparte, la marca de los accesorios que ellas venden es muy buena, sale muy muy buena y de verdad que te los están casi regalando para que empieces a emprender tu negocio. Miren este, no les mostré este. Está hermosísimo, vean. Este también es de doble tamaño, uno más corto y uno más largo, vean. Y está súper súper bien. Así que recuerden que también mis amigos de Yagüe tienen tres sucursales, son tres en total, ¿verdad? Son tres sucursales. Ya son tres. Para que se den una vuelta en la cajita de información del video, les voy a dejar la dirección de las tres sucursales. Y pues vengan a ver los modelos, chicas. A ver, nos van a mostrar. Estas, muchas me pedían pulsera para caballero. De hecho, estos son algunos de los diseños que van a llegar para caballero. Ah, ya miren. Tienen pulseras. Qué bonitos están. Esta es una esclava. Está súper bonito. Y también tienen paradama. Recuerden que también hay paradama. Y hay muchísimos estilos y gustos. Así que por aquí los esperamos. Miren, se me pasó a enseñarles este que es de lo nuevo que va a estar llegando. Este es como en 3D. Es como en 3D y trae pura pedrería incrustada. Y por aquí vi otro. Ah, miren, este también está súper lindo. Miren. Este también está súper bonito y brilla. Súper lindo. Y trae los aretes, chicas. Así que vengan a darse una vueltecita. Y ya está. Así que vengan a darse una vueltecita. Y ya está. Y ya está.